No dudes jamás de lo que eres capaz Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente Con fuerza de voluntad, los propósitos se alcanzan Si no dudas, los pasos darás, cada vez con más confianza Habrán obstáculos que aparecerán en el trayecto Siendo inteligente superarás, con creces harás lo correcto Sigue, sigue, solo enfócate en el destino Sigue, sigue, tu fe abrirá los caminos Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente No te detengas, al perseguir tus sueños Porque eres el dueño, de todos ellos No te frustres, si notas que nada consigues Porque más temprano que tarde, verás como eso fluye Sigue, sigue, solo enfócate en el destino Sigue, sigue, tu fe abrirá los caminos Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente Siempre se puede, el poder está en la mente Si quieres, tú puedes conquistar el continente Conquistar el continente Conquistar el continente Siempre se puede Siempre se puede Si quieres, tú puedes Si quieres, tú puedes Si quieres, tú puedes Conquistar el continente Desde Germán Soltermán, la cancha de 9 de julio Estamos en Rafaela Estamos por vivir la fecha número 7 de la etapa campeonato Marcos Liuzi encabezando ahí la terna vital que va a estar de amarillo hoy Ahí sale 9 de julio Invaden los colores blanco y rojo entonces al Germán Soltermán Esperamos por la visita Esperamos por el, por el lobo parejense Por Esportivo a las parejas Ahí, a la cabeza El número 7 Martín Cavallo Después Bonet Ya sale, aquí está Esportivo a las parejas Se hace presente el equipo de Terremoto Estamos esperando El inicio del encuentro Cuando, primero Los capitanes Maximiliano Martínez con la 4 9 de julio Juan Bonet con la 11 En el equipo de Terremoto Cuando lo disponga Liuzi Vamos Marcos Mira su cronómetro Y arranca nomás Se la lleva el número 3 La devuelve Le va acá la Iturrieta Pelota de Itu Príncipe, tiene, tiene, atención Príncipe al arco Quiere Bonet Va Leinecker Se la lleva Ciro Y esto vale Se viene Ciro, atención El cambio, ahí está La sacaron justo desde el fondo Se viene Luque Al área Bonet Bajo ancho, atención Esto le falta al partido más Salida de Santiago Le rebota la pelota Pero llega Cavallo Pelota para Bonet Puede ser buena El centro lo quiere Leinecker Gana la posición Al área, atención En esta Se confió Va Leinecker, atención Leinecker al arco Si no Todavía no va Leinecker ¿Vos sabés que sí? Oh, y finalmente La sacan Rebote Pelota para Bonet Atención Va Juancho Va Bonet Pelota muy buena Para el capitán Tinarco Martínez que se perfila Bueno Cuando se viene Quiroz Al arco Quiroz Responde Nadal Se libera Príncipe Veremos si lo ve La pelota de dirección De Leinecker Gana Ciro Pelota de Bonet Espérame que se va Cavallo Atención Va La pelota de Nano Lo que tapó Fragueda Lo que tapó Fragueda Se quedó con lo que era El 1-0 de Esportivo El 1-9 de Julio Que se luce Se viene Lucas Se libera Quiroz Le pega al arco Quiroz La pelota hacia atrás Al arco Maldonado Muy pifiado La pelota queda bollando De nuevo Maldonado Al arco Se viene Vera Pelota de Quiroz Se libera por la izquierda Y lo ve al arco Devuelve Valor Completa Cavallo Mete Martínez Atención cara a cara Ay Se pasaba Nadal Pierde la pelota La pelota de Bianchotti Juega atrás Bianchotti Graven Barter El centro La pelota queda pasada Va Quiroz Acomoda Dispara Ay Finalmente Lo hizo rápido Se viene ya La salida de 9 de Julio Al arco Nadal Se viene al centro Finalmente Es López La saca Ahora sí Quiroz Al arco Nadal Corre Juancho Atención Protege Vera Se la lleva Juancho Y puede ser Se viene Boneta Atención Espera Leinecker Puede ser Va para Leinecker No Juancho La tiene Juancho Ahí está Va Se va Bonet No Ciro La pelota que finalmente Pelota de Martínez Graven Barter Axel Pelota de Alfonso Va para Bianchotti Gol de 9 de Julio Cara 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 Santiago Nano Pelota para Luqui Puede ser buena Va La engancha No El centro Puede ser La pelota que vota mal Se viene la locomotora Que frena Se la deja Almada Tiene arco Le gusta Almada ¿Vos sabés? Almada al arco Se viene Britos Valcundi La presión es de Alfano Incesante al número 7 Sale Santiago Va Leinecker Pelota de Ciro Puede ser buena Leinecker con el centro La pelota pasa Ahí está Lautino Lo que tapó Fragueda Lo tuvo Príncipe Y se lució Fragueda Estupendo El 1 de Rafaela Se la tiene Nano Vale Clinqueño Excelente Pasa de Iturrito Y lo puede tener Lobo Va Almada Engancha Le pega Almada al arco Todavía no Pelota para Gravenbarter Pelota en dirección De Martínez Martínez al arco Pelota de Maldonado Se la regaló Leinecker Pelota de guerra Atención Cara a cara Guerra puede ser Se lo quito con lo justo Se viene ya Leinecker Pelota de Nano Va en dirección Almada Y atención Almada tiene arco Puede serlo Espera Nano Almada Fragueda Fragueda Luque Ya lo tenemos a ver Ahí en guerra No tiene guerra Se viene Britos Pone el centro Y puede ser Se viene el centro De Britos Al área Pelota queda bollando Lo tiene Ahí está Almada Por arriba Va Lucio Pelota de Almada En cara Almada Atención Puede ser buena Se mete en el área Almada El centro La saca Quiroz Se viene ya La salida de Maldonado Juega Bersa La pelota Le quedó a Leinecker Banano Pelota para guerra Lo tiene Lupe le aguerra Y la sale Estamos en los minutos Finales de este encuentro Ya El centro De un bar Bueno La pelota que la sacan Y ahora a correr Se viene a Bersa Pelota de Bersa Son tres contra uno Tiene que cambiarla Pelota de Denny La dejó pasar Y vos sabés que no se vivó Pero sigue en juego Cuando finalmente Se viene Lope Gol Golazo de López Ajustada Por afuera de la barrera 47 Últimos dos minutos Por lo bajo Almada Almada al arco 40 segundos finales Lo hacen rápido Va Príncipe El Lobo Por el descuento Lautaro Con el centro Lo tiene Guerra Lo baja Lo sacan Se terminó la historia Acaba de ganar 2 a 0 9 de julio La próxima semana Los esperamos a todos En el 4 de septiembre Para el último De local De la etapa campeonato Recibimos A Sarmiento De la banda De Santiago del Estero Vamos todos juntos Que continúe el invicto Esto todavía no termina Quedan dos batallas más